Y hoy nos despedimos con un mensaje de ánimo y cariño. Es el mensaje que la comunidad educativa del Instituto Levante de Algeciras envía a sus alumnos, familias y a la ciudadanía en general. En estos momentos marcados por la crisis sanitaria del coronavirus. Gracias como siempre por estar ahí. Nos despedimos con estas imágenes. Recuerden, no salgan de sus casas. Hasta luego. No. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si no creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar. Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad. Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Ahora soy feliz. Porque sé bien qué es vivir. Ahora sí que sí. ¡Gracias!